Quiero darte un beso Pero eso va a tener que esperar Te extraño y te confieso Lo que siempre me suele pasar Que cuando yo miro en la ventana del avión Contando las horas pa' verte te veo entre las nubes Leyendo libros, escribiendo una canción Aferrado al recuerdo, es la última vez que te tuve Y ahora al verte cara a cara Sé que me quiero quedar Con tus ojitos en la madrugada Y tu melena toda despeinada Cuando me miras y no dices nada Pero da igual Siento como que se acelera el tiempo Contigo no existe el final del cuento Se vuelve mágico cada momento Si tu estas Dime que no te vas Amo tus ojos Viendo el atardecer Como se te aclaran Pareciendo gotas de miel Juro que te escojo Si vuelvo a nacer No hay otra salida si veo tu rostro en cada mujer Donde tu quieras yo te sigo Ya no te vayas Te lo pido Cuando te acercas yo suspiro Como lo olvido si Sigo mirando la ventana del avión Contando las horas pa' verte Y te veo entre las nubes Leyendo libros, escribiendo una canción Aferrado al recuerdo, es la última vez que te tuve Con tus ojitos en la madrugada Y tu melena toda despeinada Cuando me miras y no dices nada Pero da igual Siento como que se acelera el tiempo Contigo no existe el final del cuento Se vuelve mágico cada momento Si tu estás, dime que no te vas Oh, 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 oh Y de ahí, dime que no te vas Oh, 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 oh Dime que no te vas Oh, 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 oh Dime que no te vas Oh, 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 oh Dime que no te vas